Me encuentro en la sindicatura de Chametla precisamente celebrando el mesizaje, el aniversario 489 de su fundación, digamos que el aprendizaje de 1531 al 2020 y me encuentro precisamente en la casa de Dios, la iglesia, la parroquia de San Pedro Apóstol y me encuentro engalanado con el sacerdote Carlitos. Carlitos, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Fue invitado usted, Padre, para esta celebración? Sí, el Padre Memo me hizo una atenta invitación y acepté con gusto. Pues aquí estamos compartiendo con ustedes esta hermosa fiesta, terminando estas fiestas maravillosas con la misa, la Eucaristía, que es lo más grande que tenemos los católicos. El Padre Carlitos nació ¿de dónde? ¿De dónde es el Padre Carlitos? Soy del estado de Michoacán, de un pueblo que se llama Indaparapé, Michoacán, ahí cerquita de Morelia. Cuando llega usted a Sinaloa y llega precisamente a Chametla es cuando lo ordenan sacerdote, ¿no? Sí, me vine del estado de Michoacán a estudiar al seminario, ahí estudié todos los años que se requieren para ser sacerdote desde la secundaria hasta la teología y me ordené en el año 1990, el 25 de enero y duré tres años en catedral, mis tres primeros años en la catedral de Mazlán y posteriormente me enviaron aquí como párroco, aquí fue mi primera parroquia. Por eso la recuerdo mucho y la quiero mucho. ¿Cuánto duró aquí en Chametla? Aquí duré solamente, como los presidentes, un trienio, tres años nada más. ¿Abarcaba apoderado, postulé? Sí, esta parroquia de San Pedro Apóstol abarca desde allá, desde la carretera Internacional para acá y otro pueblito que está del otro lado. Padre, ¿y hasta dónde han dado después de que se va de aquí de Chametla? Después de aquí me enviaron el señor Ispo al seminario a dar el servicio de la economía. De ahí estuve también solamente tres años y posteriormente me enviaron a Agua Verde, aquí el pueblo vecino, donde duré diez años, Agua Verde. Y después de ahí de Agua Verde me enviaron a Agua Caliente, ahí permanecí seis años y posteriormente me enviaron a la parroquia actual que es la Cruz Celota Cienolá, donde estoy prestando mi servicio. ¿Cuántos años ya en eso de la iglesia, en eso del evangelio, así se le llama? Sí. ¿Cuántos años ya ordenado oficialmente? Estoy por cumplir 30 años de la ordenación sacerdotal, el próximo sábado, este 25 de enero, donde nos celebraremos ahí en la Cruz. Están todos invitados. Están invitados todos. ¿Qué va a haber, padre? A las 12 va a haber una misa, va a haber fiesta, va a haber música, va a haber comida, va a haber mucha alegría, mucha convivencia. Durante esos años, yo no sabía la verdad que era de Michoacán, o a lo mejor cuando estuvo en mi poblado, que es apoderado, ese era muy pequeño y no sabía que era de Michoacán. Sabía que el padre Tena era de Michoacán, pero es el, bueno, apenas sé que es de usted de Michoacán, pero lo trajo, lo trajo el seminario para acá. Sí, el padre Tomás Mesa, que está ahí en el santuario de Guadalupe, en Mazalán, fue el que nos, que el que me trajo de allá. De hecho, casi somos vecinos con el pueblo del padre Tena. Él es de Queréndaro, yo soy de Indaparapá, está ahí a unos 15 kilómetros, 20 kilómetros, cerquita de la capital de Morelia. Amigos, amigas, pues los invitamos, ustedes que conocen al padre, ¿cuál es su apellido del padre? Ramírez, Carlos Ramírez. El padre Carlos Ramírez, nacido en Michoacán, pues los invitamos a este gran festejo el próximo... Sábado. ¿Sábado? A las 12. A las 12. En la cruz. Ahí va a ser los 30 años, ahora sí como ordenado sacerdotalmente, como sacerdote. Pues los esperamos. ¿A cuántas horas estamos de aquí? A dos horas, por toda la autopista. Vení manejando... Padre, ¿por dónde se vino? ¿Por la autopista o por la... Me vine por la autopista. Hice un poquito menos de dos horas. Ok, bueno, pues muchísimas gracias al padre Carlitos, Carlitos Ramírez, este, por ofrecernos esta plática y al mismo tiempo hacerles esta cordial invitación para que estén... Bueno, están más que nada todos invitados este próximo sábado para que se dejen ir hasta la cruz. No es la cruz de Lota, ¿ah? A la cruz de Lota y para que juntos festejemos y seamos testigos de los 30 años, 3 décadas del padre que fue ordenado como sacerdote. Gracias padre, Dios lo bendiga. Igualmente a ustedes también, Dios lo bendiga. Gracias, un abrazo, un abrazo en verdad. Muchas gracias. Gracias.